El vocabulario que va a ser válido para la siguiente evaluación va a constar de esta diapositiva de aquí. Este es el vocabulario que hemos visto durante este mes, estas cuatro semanas, desde la última evaluación. Y incluye todo el vocabulario de este ciclo nada más. No incluye el anterior, el anterior es otra diapositiva. Si lo necesitan también, díganme para enviárselos de una vez. Bueno, me envía este, por favor, porque... Sí, este sí no lo he enviado. Voy a enviar los dos teachers nuestro, Rubén. Excelente, ahora le va. Perfecto. Este va a ser 7pm... Episodio 2, Vocabulary. Y ahorita les mando el 1. Perdón, es que están entrando la llamada. Este, lo que pienso yo que sí estaría bien, teacher, también sería... Digo, ya tenemos ahí, creo yo, unos screen. Pero estaría bien las fórmulas, también sería un buen complemento. Definitivamente, eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Tener un... Manual de las... De las fórmulas hasta ahorita, que son tres. Las que hemos visto. Vamos a ponerlas al final del segmento. A ver si... Y me den que... Ok, vamos a hablar de General Review de episodio 2. Tenemos, para empezar, las preguntas que hemos visto hasta ahorita, son las mismas. No cambiamos ninguna, pero hicimos un muy buen énfasis en how. Porque how, fuera del contexto de how are you, ya empezamos a usar how con otras... Otros conceptos como... How do you make spaghetti? How do you get to work? Empezamos a usar how, pero en otro contexto. Right? Entonces, esta pregunta, la de acá, hubo mucho, mucho énfasis. En el mismo contexto, también vimos la pregunta para frecuencia. ¿Qué tan frecuente haces algo? Que fue una de las oraciones para rutinas. ¿No? ¿Cuál es la pregunta para frecuencia? Ya se me olvido. Para frecuencia. How often? Excellent, Noah. Yes, sir. How often do you speak Japanese? I speak Japanese every day. Oh. That's just... How often is the question? How often do you drink beer? Oof. I drink beer two times, two days a week. Oh, very good, teacher. Oh, yes. It's probably... GPI. GPI. La Chavisa. I'm... I'm drink... I drink... Drink beer early ever. Really? Yeah, really. I not drink... That's a breakfast? No, I not drink. Ah, you don't drink. No, I not drink. Watch out. Negative. Don't. I don't. I don't. Drink. I don't drink ever. Never, 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 never. Never. Am I right? Okay. That's perfect. That's better. You know? That's very, very good. Well, anyway. Well... The question is how. How. What. Where. And who. Todas estas pueden venir en el examen. Okay. Ahora. Importante. Cuando tú formules una pregunta. Vamos a ir a las fórmulas de rutina. Bueno. Para cualquier pregunta. ¿Cómo se usan las preguntas? Who, how, where, what y how often. Cada vez que hagas una pregunta. Tienes que usar. El auxiliar. Who remembers? Do. Exacto. Cada vez que yo quiera hacer una pregunta. Sobre tu rutina. Sobre las. Los verbos. Las acciones que haces constantemente. Tengo que poner. Do. A la oración. Lo cual nos trae. Al primer objetivo. Del ciclo. Over here. Y durante este ciclo. Vimos do. Pero también vimos. Does. Que son las estructuras. Para hablar. En presente. Para hacer preguntas en presente. Sobre las rutinas de otra persona. Sobre las rutinas. De la persona con la que estamos hablando. Etcétera. Etcétera. Cuando yo le quiero meter. How often. Who. Etcétera. El. Famoso. How often. Va al principio. Antes del do. Ok. Sería. How often do. Exactly. How often do. En inglés. Existen dos tipos de preguntas. Las preguntas de afirmación. De sí o no. Y las preguntas de información. También existen en español. Pero es. Es otra estructura. Vamos a. Las informaciones. Cuando se aplica. How often. O. Yes. That's correct. Cuando tienes. Ok. Vamos a ponerlo. Aquí. Questions. In inglés. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dos tipos de preguntas en español. En inglés. Excelente. Type number one. Yes or no. Yes or no. And type number two. Information questions. Se llaman yes or no questions Las primeras Porque cuando tú respondes Vas a decir que sí o vas a decir que no Por ejemplo Do you Con la misma estructura Disculpeme ahí la metida De pata Do you Like a beer Ajá, exactamente Y luego es Digamos con la otra Quisiera entenderlo si estoy bien Si no me dicen, al cabo, pues para eso estamos aquí Para las dudas How often does Or how often do How often do you Drink a beer Exact All right Exact Vamos a poner las dos Information questions How often Do you eat Sushi Right La diferencia entre una y otra Es El inicio Porque cuando respondes La de la categoría número uno Vas a decir Yes Yes or no Cualquiera de las dos Y para el otro Vas a decir Información I eat sushi One day a month Por ejemplo Ok Esto es un Yes or no Esta es un Yes or no Y este es un Information Got it Got it right Yeah So Técnicamente We have Técnicamente existen La misma El mismo concepto Con todas las tres estructuras Que vimos Hasta ahorita Hemos visto Número uno Cómo usar el verbo Be Número dos El there is Y there are Que esa No la vamos a incluir Esa va a ser como Una expresión aparte Cómo usar el verbo Be Cómo hablar de rutinas Y cómo hablar de habilidades Esas son las tres Fórmulas que llevamos Hasta ahorita Entonces Si lo vemos en cuestión De Fórmulas Para hacer una pregunta En inglés Tenemos que considerar El contexto El contexto El contexto Question for routine Is do And then person And then birth And then Complement Do you like sushi Yes No Etc Ok For the verb Be You need The verb Be Person And then Description Location Hazme una pregunta De description Luis Ok B Description Question Uh Uh Be Be You Is be You No Uh oh Remember No 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 Uh please moment Please moment Verb Be There will be Is Fórmula Episode 1 Verb Ah yeah Is 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 Uh Uh Is You Ah ok Is your cell phone Ok Is Your cell phone Description Um Is Is Your cell phone Uh There Is Is Your cell phone There Or Location Si That's Perfect Ok Yes of course Is Your cell phone There Perfect Cesar Hazme una pregunta Sobre Mi Ubicación Como dirías Estás en tu casa Are you In your house Exactly Eso es Fórmula 1 Este es de acá Are you In your house Very good Noe Give me a question About Description 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 Is Is You Uh In your In English Class Ok Is You Uh oh What is the verb Be For you Are you Exactly Are you In the English Class Perfect That's correct Are you In the English Class That's correct Now Vamos a pasar A la segunda La segunda Pregunta Routine Routine Ok 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 Question for routine Eh Luis Ok Do you Do you Do you Do you Do you drink A coffee No Do you Do you drink Coffee Every day Excellent Yes I drink coffee Every day Cesar Question for routine Cesar Question for routine Yes Es con Es con Es con la Segunda Fórmula ¿Verdad? Exactly Ajá Ajá Es un Yes or no Question for routine Do you Do Exercise Excellent That's a good Question Yes I do Exercise Perfect Noe Question for routine Teacher Do you Run In the morning Nice Question Respond I don't Run in the morning Oh Yes And that is Correct Ahí está Esas preguntas Como ven Las estoy respondiendo Con sí No Sí No Yes No Yes No Yes No Y sí Ahora la estructura Dos La estructura Para routine La vimos Especial Para he She It He She And it ¿Qué cambia en esta? ¿Quién ¿Quién recuerda? He She It Do Do He Speak English No No Cambia Ok Un detalle Que cambia Ok La persona va al principio Esa es una interrogación Incorrecto En la pregunta Siempre Siempre Es más Una pregunta Nunca empieza con la persona Nunca Es con Es con Dos Perdón Dos Dos Por ejemplo Ah ok Does Your mother Cook A sushi Exacto Punto extra Esa es la diferencia Punto extra Does your mother Cook sushi Es importante Cambiarle Dos A dos Porque Cuando hablas Tenemos que hacerle Un cambio En la oración Esto lo vimos Durante Esta sesión Cuando vimos Dos Completamos Toda la estructura De este Ciclo Y eso lo vimos Hace ocho días Hoy Ajá Justo Precisamente Con afirmaciones También cambian Las El verbo Si tú dices Hay El verbo No va a cambiar Es normal Pero si dices Es he she it Tenemos que agregarle una Es Se va Dose Ok He He cooks Every day He studies English Screen Screenshot Please Screenshot Please Yes Of course It's 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 About The 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 It's It's very Important For For The The Exam Tomorrow Yes Correct Correct Porque una cosa Es Es aprenderse Vocabulario Y otra cosa Es acomodarlo Como Iría Peña Nieto De Structuration Eso Exacto Infrastructure 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 Infracture 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 Okay Very good English Very good English Yes Yes Pero 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 lo intentaba ¿No? Como otros Sí El mínimo No Aquí el señor No No le gusta Pero ya ¿Para qué? Seguimos con la clase Inglés Más interesante Exacto Exactamente Dos 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 Entonces ¿Cómo preguntarías En inglés? Cesar Pregúntame Si Mi Eh Si mi Esposa Eh Ve ¿Qué televisión? ¿Qué televisión? ¿Cómo dirías eso? Daski Watch TV Nice Responde Yes She watches TV Ok That's correct Le puse una S al final Porque es she Question Question about my Mother Does she Does she Mother Uh oh She and mother Duplicate information Duplicate Ok She No Sorry Does she Do Dinner Exactly Make Make dinner Right Make dinner Complete Does she Make dinner That's correct Does she Make dinner Yes She Makes Dinner Right Or does Make Dinners Does No Does No For does You respond Dinners Ah Ok No 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 I respond Makes Makes Ok For the makes La última S Es por el 2 Exacto Pero es en el make No en el inner No es el Les pido una disculpa Lo que pasa es que Saben que me estaban Mandando unos mensajes Del trabajo Ya los cancelé Y todo Por eso estaba un poquito Distraído Disculpa Ah está bien No 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 pero ya estoy al 100 Ya estoy al 100 Perfect 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 Ni se anoto Ok And Luis Give me an expression Question about The president The 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 Is Excellent President Oh Is Es la primera Fórmula No podemos Ah ok Do es Do es He President Excellent President Ah ah Excellent President No In description Ah ok Excuse me Do es Este Ok Do es He Speak English Exactly Yes Tu viste la misma Que yo Responde No He Doesn't Speak Speak English Negar con dos Negar con dos Es Con Dos También La pregunta es dos Yo respondo con dos Porque la persona no cambió Entonces es diferente decir Don't I Doesn't Más bien No es diferente Es lo mismo decir Don't Y doesn't Pero depende de la persona Si es I Uso don't Si es He Uso doesn't Pero significa lo mismo Los dos son negativos Ok Y es lo mismo En his y she's Eh sí Ajá En she He It She It Es lo mismo Es doesn't Es más Es más Vamos a ponerla acá Por routine I You We Y They Para I You We Y They Vas a usar Do Y don't Ok Y para He She's Vas a usar Does He Doesn't Doesn't Ok Finally We have the question For ability Cuál es el auxiliar Que vimos para ability For ability Ok I can't run Exactly I can't run Lo cual El auxiliar En este caso Es can No usamos Does Ni do Ni be Usamos Can you Can you speak English Exactly That's okay Yes I can speak English Alright Ok Very Extra point Extra Ya para no preocuparme mañana Exacto Exacto Ya sacan una vez los 20 De una vez en corto Ok Very very good Ok Ok What about Cesar Ask me a question About ability Can you swim Exactly Perfect I can swim Yes Of course Anyway Ask me a question For ability Can you cook Can you cook You sure Perfect Yes of course I can Cook Right And ready That's it This is the information Ok Ok Ahora Para la segunda Categoría Es cuando Usamos El Las preguntas Que vienen Acá O sea Las de Information Las who How Where What Etc Ok Todas Estas Para Preguntar Cosas más Específicas Van a Van a Van a Antes De toda Esta Estructura Lo que Vamos a Hacer Es Literalmente Es un Sencillito Copy Paste Copiar Copiar Y pegar Es exactamente La misma Estructura Pero vamos A empezar Con W H Es decir Las famosas Questions Las Se llaman Preguntas W H Porque Todas Tienen Una W Y Una H Si se Fijan How Who Where When Etc Ok Tienen Una W H Esa W H Va Aquí Y La vamos A poner En Paréntesis Porque Es Opcional Depende De Que Quieras Preguntar Screenshot Please Yes Of Course Screenshot Screenshot Solo Terminar De Ponerlo Ahora Si Para Que Vea Ya No Voy A Tener Tiempo De Ver Mi novela Ahora Si Ahora Si Tanto Video Tanto Screenshot Si No Ni Ver Mi TikTok No Creo Que Mejor Que No Voy A Poder Ver Mi TikTok Sobre Todo Sobre Todo El TikTok Uno Aprende Mucho Inglés En TikTok También Hay Buenos Hay Buenos Creadores Bueno De De Ahí He He Perdido Más Más Que Nada En El Tema De De Correr Ahí Si Para Que Con El Tema De Respiración Tipo De Pisada Etcétera Wow Si No Tiktok Es Un Mundo Todo Depende Del Enfoque Que Uno Le De Pero Igual He Visto Eso De Inglés No Nada Más Que No No Lo Explorado También Voy a Mandar Unos Videitos Para Que Los Guardar Very Good Very Good Es Exactamente Lo Mismo Pero Ahora Vamos A Usar WH Vale Questions About Descriptions Information Question About Description Go Luis Give Me Who When What Etcé Ok What What Do You What What Do You Eat Tacos What Do You Eat Tacos Oh No Querías Decir Cuando No Ah Ah Si Cuando Cuando Es Cuando No Lo Hemos Visto Ok Hemos Visto Where Que Es Donde What Es Que How Como Ok Where Where Do You Eat Tacos No No Where Do You Beer No Where Do You Drink Beer Exactly I I I Drink Beer In Hooders Hooders Exactly Yes Favorite Restaurant In the Class Ok Yes Ok 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 Cesar Give me A Give me a Question About Location Where Do You Live Where Do You Live Ok Very Good Ajá I Live In Mexico En Este Caso Es La Usaste La Estructura 12 Creo que aquí tendríamos que borrar el description and location Ok Porque si dices Where Are You Ya no necesito un complemento Ya estoy preguntando Dónde Estás Where Are You I Respond I Am In My House Where Do You Live I Live In Mexico No Give me A Question Information Question About My Father So You What My Father My Father Ok Where Where Is Where Where Is He Your Father Hmm Repetition Where Where Ok In this case Is Be Or Do This This case Is It's 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 B You are correct Ok Ok Where 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 Are You Father Uh oh Father Is He He Ok So Where Where Is It changed For For He Uh No 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 Your Father Is Correct But The verb Be Is Incorrect What is The verb Be Corresponding To My Father He Verb Be Verb Be Uh Uh Where For Example I Um He Is Exactly So Okay So Where Where Is Uh Correct Okay Where Is Your Father That's Correct Yes Sir Where Is Your Father My Father Is In The House Perfect So 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 verbo vi que no me tocó estar en la clase y lo he tratado de estar checando, pero en serio he tenido bastante trabajo. Sí, no, me imagino. Está aquí, entre el tiempo que le des a la clase, es tu tiempo de estudio. Esa parte de la clase es bien difícil. Ya en niveles avanzados, intermedios altos, ya les pido que chequen más cosas en inglés, pero ahorita enfócate en el tiempo de la clase. That's good. That's correct. And finally, Luis, give me a question about information about my routine. Information, okay. Information your routine. What what do what do you what do you training? Train training training I-N-G train normal. Train, okay. What do you train? Perfect. Okay. I train I train weightlifting. Okay. Yes, sir. That's correct. That's correct. Cesar, ask me a question about my routine. Come on, Cesar. Hey, there. hey excellent for routine what do you do in the morning excellent good question i i drink a tea in the morning i work two hours in the morning and after that i go to the gym perfect excellent excellent that's it and finally noe give me a question about ability ability okay can you can you waiting okay repeat and you'll leave waiting can you leave with exactly switch weight lifting okay weight lifting can you wear lifting lifting exactly yes i can okay you need information including information okay okay how often uh-huh can you yes weight lifting we no weight lifting correct correct in this case weight lifting is that discipline okay okay the verb is lift only lift only lift okay 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 on this case is it's correct no eliminate weight lifting we're lifting okay 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 is how often do you ability ability no yeah sorry how often can you lift right exactly i can lift five days a week okay okay that's correct okay that's pretty much it that's pretty much it finally no let's keep it over there no let's do it okay so okay going to go to step subject okay okay CAN ok el auxiliar CAN es un auxiliar especial para hablar de habilidades si, técnicamente ya lo estamos revisando, lo vimos en la diapositiva de las preguntas esta es la fórmula en general y vimos las expresiones de tiempo que nos van a ayudar a hablar de rotundas en resumen esto fue lo que vimos dentro de su vocabulario vienen los verbos todos los verbos que vimos durante este ciclo incluye wake up, have lunch go to work, watch Netflix, take a shower take eat, study, speak, want go, do, play watch, think, sound walk, take, drive, get to be, look make, have ah, hablando de get to vimos también un conector bien importante los conectores ¿se acuerdan? sí ¿conector para dos verbos? two yes este conector tenemos que incluirlo también en el review al mismo tiempo vimos conectores para televisión ¿cuál es el conector para televisión? para televisión on 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 exacto canales y plataformas y y televisión decimos on on television on television exacto ajá on youtube on zoom on etc aquí está el conector 57 on tiktok on tiktok etc 57 57 ah aquí está right y ya eso es todo there is y there are también lo vimos existencia en en este en físico my my there is a cell phone there is a etc pero vimos en televisión también there is a movie tonight 211 aquí está ok there is y there are para hablar de existencia y junto con ese vocabulario viene any some a lot of a lot of any some y a lot of que son palabras bien importantes a partir de all any some a lot of exactly do you have any question yes a lot of questions a lot of questions probable probable pero este ok ok yeah there is nos vamos a hablar con jess porque jess está en el chat hello jess hello jess good night hello guys i will the attendance is here luis hello luis hello yes good night thank thank you luis 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 good night yes i'm here thank you luis 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 good night you thank you luis luis that's it my people that's it ok sure we finished for today have a wonderful night luis 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 no me falta estar acá ok Char, thank you see you later see you later, goodbye guys bye bye see you bye guys